Las negociaciones para que la aplicación TikTok cambie de dueño en los Estados Unidos pueden seguir adelante. El presidente Donald Trump le dio 45 días a la empresa china ByDance para ponerse de acuerdo con Microsoft. Las negociaciones serán supervisadas por el Comité de Inversión Extranjera. Este viernes Trump amenazó con prohibir el app por supuestamente espiar a los estadounidenses.